Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor, capítulo 9 si no me equivoco. Y creo que voy a seguir haciendo luchas de poder y tal. Al hijo le mataron, eh. Bueno, y a este también, qué cojones. Y a la mujer. Lo que pasa es que está revivido y el hijo imagino que ya no. Que sí, que sí. Quítate esto ya, ¿no? Pues a ver qué orcos mato hoy. Mira, allí tengo uno marcado, que no sé quién es. Kugala mata no sé qué. Voy a por ese. Cuidado que ese me ve, eh. Tengo puntería. A la pierna. A ver, está bien, ¿no? Lo de la pierna, pero tampoco es... Gracias, montaraz. De nada, sois libres. Eh, aquí abajo tenemos uno. A ver si puedo saltarle encima. Sí. Libertad, chavales. Gracias. De nada. Voy a ir a por este que tengo aquí. Eh, aquí hay uno. Al final nunca lo miro, eh. Lo de... Lo de ver cómo se interroga la peña. Está aquí arriba, ¿no? Quiero pillarle de espaldas y ver si me sale algo para interrogar o cualquier cosa, no sé. Date la vuelta, anda. Y tengo un artefacto cerca. ¿Se nos vuelve a quedar sin líder, eh? Y si nos bebemos el grog y luego decimos que fue la aparición quien se lo debió. Eh. Interrogar mayúscula, vale. Quiero información. Información de quién quiero, a ver. De este. Horta, maestro, espadero. Vale. No me das más, ¿no? Bueno. Vamos a pillar el artefacto este. A ver qué es. Está por aquí, ¿no? Más para adelante, tal vez. Aquí adelante. 50. Azada de jardinería. ¿Y yo para qué quiero esto? Bueno. De colección y ya está. Mira. Entonces. Mira, ahí tengo otro para interrogar. Si no es de Númenor, no tiene lo de la larga vida esa. Cuidado, eh. Hay dos. No, es el prisionero el que me da información. No hay nadie más por aquí, ¿no? No dejes de luchar, Montalaz. Dame información, tío. Información de quién. De este. O su domador de Karagox. El que me interesa sobre todo matar es el gordo. Que ese ya me mató una vez. ¿Quién era el gordo? Este de aquí. Eh. Este, este. Hugo en Gendroville. Ese quiero matarle, pero vamos, con ganas. Vale. Y por aquí atrás tenía más información. ¿Cómo? A ver si se lo van a cargar. No sé quién lo ha dicho. Juro que estaban por las rocas. No era un piel rosa. Era... Este... Este... Pero si este está muerto, ¿no? Obtener información. Dame información... A ver, de este, que ya lo tengo. Nueva información descubierta. Ahora le tengo localizado, ¿eh? En vez del otro. ¿Y esto qué es? Misión, ¿no? Imagino. A Elberet... No sé qué. Estaba cantando el himno cuando saltó la emboscada. Fue el último error que cometieron sus enemigos. Forja la leyenda del arco de no sé qué. Vamos a hacer esta. Mata a todos los arqueros. Con disparos a la cabeza, vale. Dos a la cabeza. Hay más. Bueno, aquí tenemos bastante puntería. Esa la he fallado. Hijo de puta. ¡Vas a morir! Coge puntería. Es facililla esta, ¿eh? Mierda. Estoy soltando sin querer, tío. Pero bueno, tengo flechas de sobra. Dos más a la cabeza y ya está. Juraría que ese le había dado en la cabeza, pero bueno. Vale. Objetivo opcional completado. ¿Quedan? ¿Cuántos quedan? Mata a todos. Pues nada. Facilísimo, ¿eh? Muy fácil. Mejora de armas. Logro leyenda de Hacedor. Para ganar Miriam, ganas suficientes y podrás comprar una devastadora habilidad para tu arco. Te permite usar flecha de fuego sin límite de puntería élfica. Hostia, eso está muy bien, ¿eh? Eso está cojonudo. A ver si lo puedo poner. Era en mejoras, imagino. Habilidades. Atributos. Vale, y esto. Espacio de runa. Vamos a ponerlo. ¿Me deja? Sí. Y esto. Runa de daga. Vamos a poner. Todo lo que me deje. Aumentamos la salud. Runa de espada. Esto también. Y ya no me da para más. Vale. Pues... ¿Dónde era que se ponían las runas y eso? Aquí, ¿no? Armas y runas. Vale. Voy a mirar cuál tenía puesto aquí. Rápido de nira y traidor. ¿Y esto de convertir en Miriam? O sea, ¿puedo destruir una habilidad? No voy a destruir habilidades. Poder de la tierra. Recupera concentración. Eso me da un poco igual. Vamos a poner este. A ver si puedo ponerle alguno más al arco también. Ascendente tiene. Que es esto de aquí. Vale. Esto. Tiros a la cabeza. Tiros a la cabeza. Al matar montando un monstruo. Concentración. Más concentración. Voy a poner esta. Me convence más. Y para la daga, no sé si que tendré por aquí. Alguna tengo, ¿no? Hoja oculta tengo. Sí. Esa se queda. Recuperar salud. No está mal. Recuperar más 50 de salud por cada debilitar desde arriba o marcar desde arriba. Vamos a poner esta del veneno. De momento no me han envenenado, pero bueno. Y... Mejoras... Creo que no puedo comprar ninguna más, ¿no? Esta, a lo mejor. Sí. Esta es la única. Pues nada. Me pongo esa. Vale. Misión hecha. Aquí tengo una espada. Que no sé qué significa. Hijo de puta, que lo mata, ¿eh? Sois libres, chavales. Hoy va. Sois libres, pero hostiaos. Tío, podíais escapar un poco más sigilosos. Voy a ir a la espada esta, porque no sé qué es. Tenemos uno aquí arriba. Voy a pasar de él. Quiero ir a la espada para ver si es misión o qué me dan ahí. Ithildrin cercano. El Ithildrin creo que es la torre, ¿no? O sea, eso ya sé dónde está, si la veo ahí. Vale, lagazo me ha dado. Primer lagazo que me dan en el juego. ¿Te gusta pegar? A mí también, mira. Vale, aquí tenemos la espada. A ver qué me dan. Recoger. Vamos a probar... Ah, mierda, no tengo flechas. Quería probar a darle a la barbacoa ahí. La hoja de mithril. ¿Me han visto, no? Sí, estoy aquí. ¿Cuántas dagas tengo? O sea, tengo... Son ilimitadas, parece. Oye, pues si son ilimitadas... Telita, ¿eh? Sí, sí, venga, venida por mí. Golpeadle por los lados. Más cabezas. ¿Qué pone? Hoja de mithril. No, no. Aún no. La apuñalamos. Eh, ese me ha detectado. Joder, es que mato a uno y viene en 10. Quiero hacer la misión. Eh, ese tiene información. Gracias por enseñarte una lección. El prisionero. Voy a pillar la información y hago esa misión ahora. Eh, no corras. Qué guapo eso, ¿no? Hostia, qué guapo el salto ese. Dame información, tío. No, no, que no te quiero pegar. Dame información de quién. De alguien que no tenga, ¿no? De este. Hostia, vaya pinta tiene este. Kruk el negro. Oye a los Gräuger. Odio la derrota. Remates sigilosos. Y ataques a distancia, ¿vale? O sea, este le metes un flechazo y te lo cargas, seguramente. Esto no sé cómo se activa, la verdad, la velocidad esta. Creo que es cuando le doy dos veces, o no sé. Vamos a hacer esta. La hoja de mithril. Un destello plateado se abrió paso entre las filas del señor oscuro. Antes de que se dieran cuenta, algo les había robado la vida. 150, bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un sigilo? Mata a esclavistas con sigilo en tres minutos. El capitán dijo que hay informes de que el Montaraz puede andar por aquí. Así que atentos y están listos para hacer la alarma. Muchísimas gracias, extraño. De nada. No puedo atraerlos. Hostia, que nos van a ver. Sigilo, ¿eh, chavales? Bueno, no parece muy difícil, ¿eh? Cuidado con ese de allí. Si le meto un flechazo cuenta como sigilo, ¿no? No puedo atraerlos. No puedo atraerlos. Cinco. Creo que me da tiempo de sobra. Seis. Creo que me han detectado, ¿eh? El arco no me está contando como sigilo. Pasadme en la jaula con estos idiotas. Los aplastaré contra... Siete. El opcional me parece que no lo tengo, ¿eh? ¿Qué esos estúpidos capitanes? ¿Está meando o qué? Ocho. Un minuto queda. Este lo voy a pillar fácil. Pero hay más de diez, ¿eh? ¡Huele a algo! Nueve. Y si le salto a este, diez. Pues mira, he cumplido lo opcional también. La hoja de mitril. Revancha disponible. Logro leyenda de la sombra. A ver, vamos a ver la ubicación de la revancha. Ese de allí, ¿no? Vale. Pero tengo... Información por aquí cerquita. Y tú también. Voy a tirar cosa llevado. Por aquí tengo un grauger de estos. Vale. ¿Y qué es este icono que me marca por aquí? No sé quién ha dicho eso, si no hay nadie cerca, ¿eh? Que yo sepa. ¿Qué crees que estarán planeando los capitanes? Sea lo que sea, el enemigo no tiene la menor oportunidad. A ver qué oportunidad tienes tú con esto. ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada. He atraído a todos a la vez, ¿o qué? Y así igual. Debilitar. ¡Qué maravilla! ¡Cuchilladas, cuchilladas! Estoy enamorado de las cuchilladas esas, macho. Aquí tengo un artefacto o un algo. Más adelante. Hay algo en el que puede hacer farcullar de miedo hasta el más valiente de los Uruks. ¡Eh, no! Este tiene información. Le agarro y le interrogo. Dame información, ¿de quién? De este de aquí. Eh, se me ha ido ahí. Tuca, escriba ilustrado. Podríamos ir a por el UU ese, ¿eh? No sé yo. Vale. ¿Dónde está el artefacto? O ha desaparecido. Aquí. Creo que va a estar arriba, ¿no? No, coño. Métete en el mundo este. Lo mismo está abajo. O más por aquí arriba. No, por ahí no me deja. Está aquí abajo, ¿no? Ahí abajo. No, eso es una planta. ¿Qué cojones? Está ahí abajo, sí. Vamos a matar a este primero. Ah, ya le he matado directamente. Cuidado con estos, ¿eh? Le hacen bastante daño. Ahora cogeré el artefacto. Los voy a cortar la cabeza a todos. ¿Quién coño me está tirando eso, tío? El de arriba. Para que sigas tirándome cosas. Que no me pegues. Uno menos. Oye, ese es un boss, ¿eh? No sé qué boss es, pero uno. Vamos a paralizarle. ¿Quién eres tú? Incluso una brisa fuerte podría atarse. Quizás deba soplar. Quizás deba, sí. Pues... Te he matado fácil, ¿eh? Así que... Informe de batalla. Uno menos. ¿Qué pasa si me cargó a todos? No me queda claro. ¿He pillado esto o no? Recupera 4% de salud al matar con... Con no sé qué. No he leído lo que ponía. Porque me lo tapa el action. Vale. El artefacto, que no lo he pillado. Y voy a pillar una planta por aquí. Me curo. Estaba por aquí el artefacto. Pegaba la piedra. Está aquí delante. A lo mejor solo puedo... Solo puedo cogerlos en el mundo espectral. No sé. Mortero y almir... Almiréz. Vale. Aquí tengo una planta. He pasado toda la vida en la frontera de Mordor. Creyéndolo muerto. Sin saber las historias que albergaba. No sé si ir a por el Ugu este, ¿eh? Aún tienen muchas historias que contarnos. Voy a ir a por el Ugu. Este es posible que me mate, ¿eh? Ya me he matado varias veces. Pero podría pillar un Karagok. Que ahí hay uno. Así que lo voy a pillar. Ven, ven. Acércate. Ven, acércate. Ahí está. No me ataques, ¿eh? Vamos a por el Ugu. Está doy uno de Karagok ahora. Tiene una buena banda sonora el juego, ¿eh? A ver si por aquí hay salida. Está por aquí el otro. Está por aquí el Ugu. Están llamando la alarma ahí. Está bastante muerto, ¿eh? Pero este no es el Ugu, ¿eh? Eh, el otro me mató una vez, yo creo. También. El que tiene detrás. ¿Debería temerle a una triste bestia? No lo creo. Ahora veremos. Mierda. Que lo he quemado. Hay mucha peña aquí, ¿eh? Yo solo no voy a poder. Skak, este me mató. A ti te mato, aunque sea. No quiero subir, tío. Está muerto ya el Karagok, ¿eh? Sí. Ahí ya he palmado. ¿Tengo algo para curarme por aquí cerca? No, no. Voy a quitarme a ese. A ese. A ese. A ese. He perdido concentración, ¿eh? Voy a quitarme unos cuantos. Sobre todo estos que atacan a distancia. Tengo que curarme. Va a costar, ¿eh? Uno menos. Uno menos. Tengo que ir a curarme. Tengo una planta por aquí. Cura, cura. Cura, cura. Qué difícil, ¿eh? Tengo que matar a este cabrón porque me está haciendo polvo, ¿eh? Cada vez que me lanza cosas. Así no me vas a atrapar. ¡Detente! Miradlo al suelo. Ya estoy muerto otra vez, ¿eh? Tengo que irme. Debemos irnos de aquí. Y tú, la fuerte. Aquí tengo para curarme. Creo que arriba. No, arriba no hay nada. Aquí. ¡No! No. Coge la puta planta, tío. Es que no sé qué pasa, tío. Que no coge la planta. Ahí he acertado, ¿eh? No sé por qué me ha matado. Este hijo de puta me ha matado ya dos veces. Y eso que iba con Carago, ¿eh? No, sí. Lo estoy chetando. Y a Lugu que ese también lo voy a chetar más ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Estaban todos aquí o qué? ¿Y el gordo no ha subido? No sé. ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra. Yo creo que están allí todos, ¿eh? Lo que pasa es que está muy lejos, ¿no? Está bastante lejos. Esto no termino de entender cómo se activa. Lo de correr. A veces cuando salto, ¿no? Nada, no está tan lejos. Creo que es aquí delante, ¿no? Si pudiera traernos aquí y hacer una barbacoa con las abejas esas... Hay que ir quitando peña de aquí, ¿eh? Es que el otro boss, cabrón, que me lanzaba lanzas... Me hacía un montón de daño, tío. Si vienen, tengo abejas, ¿eh? A ver, vamos a localizar al gordo. Se supone que está por aquí. Pues desafíame. Tú no enciendes nada. Y tú, por si acaso... ¿Dónde estás? No te veo. Ahí. Le dan el culo. Bueno, hay bastantes abejas aquí, ¿eh? ¿Por qué no puedo localizar al tío este? Eso explota, vale. Aquí está. No, pero este no era el que yo quería marcar, ¿eh? No es este. A ver. Ejército de saurón. Era el gordo, tío. Marcar objetivos no puedo. ¿Dónde coño está el gordo ese? Tiene que estar por aquí. Aquí tenemos información. O arriba, arriba, vale. Bueno, aquí podría liberar bastantes caragos. ¿No? No, ah no, son prisioneros. Ahí tengo a uno. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Tres menos. ¿Quién dice tres? Dice cuatro. Eso sí, no tengo puntería, ¿eh? Lo mismo que me he gastado flechas ahí o algo. Bueno, se me recarga fácil la puntería élfica ahora, ¿eh? Vamos a quitarnos estos dos. A ti, voy a hacer que ardas. Ah, pues no. Información. No sabía que tenía información. Dame información del gordo. No, no me deja tener información de ese, ¿no? Espacio. O sea, solo de este. Uxul. Uxol el patético. A ver si me voy a cargar aquí a todos, tío. En el mismo lado. Están llamando la alarma, ¿eh? Vale. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Y para el próximo creo que iría por el gordo este. Y haré alguna misioncilla más por ahí. Así que nada, nos vemos en el próximo.